En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. Desde el bloque socialista siempre tuvimos un compromiso con el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Fueron dos diputados socialistas, dos grandes diputados socialistas, Alfredo Bravo y Héctor Polino, junto con otro gran diputado, Ricardo Molinas, quienes presentaron en 1994 un proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. Y fue una diputada socialista, Silvia Sburguer, quien en el año 2008 encabezó con su firma y junto con otras diputadas dieron estado parlamentario al proyecto impulsado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Señor Presidente, este debate es parte de un debate mucho más amplio y mucho más profundo. Este debate tiene que ver con el reconocimiento a los derechos de las mujeres y otras personas gestantes. Precisamente tiene que ver con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Derecho que hoy no está reconocido en nuestro país. Señor Presidente, desde nuestro punto de vista, la vida y la sexualidad humana son una construcción cultural. Y esto es así porque desde el mismo momento en el que una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo o de continuar con él, en ese mismo momento su autonomía para decidir se choca con una realidad que es innegable. Y esa realidad es la de que su libertad está absolutamente condicionada por el Estado y por la cultura, que es una cultura machista. Algunos se preguntan cuáles son las implicancias de abortar. Yo creo que la pregunta que debiéramos hacernos es cuáles son las implicancias de una maternidad no deseada. Yo, señor Presidente, no vengo a este recinto a hacer una apología del aborto. Simplemente trato de ponerme en otros zapatos porque no sé en carne propia ni nunca lo voy a saber lo que es gestar o tener que enfrentar un aborto. Pero lo que sí sé es que quiero vivir en una sociedad más humanitaria y empática donde la mujer pueda decidir y no sea juzgada por eso. Y también sé, señor Presidente, que la violencia que las mujeres reciben simbólica y concretamente por el tabú del aborto, es el algo habrán hecho del siglo XXI. Por eso apoyamos este proyecto, porque amplía derechos, porque legisla desde el respeto a los deseos y a la libertad para decidir. Y desde esta banca, Presidente, asumimos el deber histórico de dar media sanción a estos dos proyectos que estamos tratando hoy en esta Cámara que buscan un mismo objetivo. Respetar todos los proyectos de vidas de las mujeres, sean los que sean. Tenemos que reconocer también la profunda desigualdad que encadena a nuestra sociedad, porque quienes pueden pagar un aborto lo hacen de manera segura, pero quienes no lo pueden pagar obviamente afectan su salud y arriesgan su vida. Cambiar esta realidad es un acto de justicia social. Y también tenemos que hacernos cargo, porque el aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Todos y todas en este recinto seguramente conocemos a alguien que haya abortado. Pero tenemos un pacto colectivo de silencio, un pacto de conveniencia y de profunda hipocresía. Y, señor Presidente, es ahora el momento de cortar con esa hipocresía. Estamos también hablando de un derecho humano, y acá también se dijo, un derecho humano como es el acceso a la salud integral, pero que no se cumple si no se garantiza efectivamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué decimos esto? Se dijo también este recinto, lo dijimos en la comisión, pero lo queremos volver a repetir, porque para nosotros es gráfico. Según el informe de la campaña por el aborto, perdón, por la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito de 2019, se estima que en nuestro país por año se realizan entre 350.000 y 500.000 abortos. Las socorristas en red manifestaron que entre los meses de marzo y mayo de este año acompañaron 4.000 abortos. Y escuche esto, señor Presidente, Unicef Argentina informa que cada 3 horas una niña menor de 15 años da luz en la Argentina. Son niñas, señor Presidente, no madres. Y no podemos desconocer también que vivimos en un país donde en muchas provincias ni siquiera se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y eso que está en el Código Penal desde hace un siglo. Y a diario somos testigos de las aberraciones a las que se someten a las mujeres, adolescentes y niñas que siendo víctimas de una violación se les niega el derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Pero se puede construir una realidad distinta, señor Presidente. Para eso necesitamos un Estado presente que amplíe derechos y que salve vidas. Y es posible y es urgente construir un modelo de abordaje integral de la salud sexual y reproductiva. Pero como siempre decimos, y con esto voy finalizando, Presidente, esta realidad no se construye de un día para el otro. Por eso quiero mencionar el ejemplo de mi ciudad, la ciudad de Rosario, donde hace 25 años que hay acceso al programa de salud sexual y procreación responsable. Que desde el año 2007 hay una ordenanza que permita aplicar un protocolo de interrupción legal del embarazo. Y que desde el 2012 garantiza el misoprostol en todos los centros de salud. Señor Presidente, estas políticas tienen resultados concretos. Disminución del embarazo adolescente, disminución de las internaciones por abortos con complicaciones, reducción de muertes maternas, registrando dos muertes en los últimos 10 años. Termino, Presidente. Nuestra sociedad, la de hoy, es fruto de años de luchas que dio el movimiento feminista en nuestro país. Que en el 2015, con la movilización y una menos, nos enrostró la violencia y la crueldad de una sociedad machista. Y que en el 2018, si bien el debate se daba dentro de esta Cámara, dentro de este Congreso, ese debate lo ganaron en las calles. ¿Y por qué lo ganaron en las calles? Porque después de ese debate estoy convencido, y así lo siento, los argentinos y las argentinas somos distintos. Somos mejores. Señor Presidente, por todo esto quiero reconocer la lucha que vienen dando durante mucho tiempo en soledad, la campaña, ya termino, Presidente, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y los movimientos feministas. Lo más importante para mí, Presidente, es también reconocer a mis compañeras del Partido Socialista, a las de hoy y a las que no están, como Alicia Moró, que sin duda es un pilar de la lucha feminista en este país. La política no puede mirar para otro lado. La marea verde no es una moda, Presidente, es la lucha por más libertad, por igualdad y por dignidad. Y estas luchas nunca retroceden, siempre avanzan. Y por eso es que hoy tenemos la oportunidad de seguir ampliando derechos y en ese camino siempre va a estar el socialismo. Que sea ley. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.